Las cosas se van a poner muy feas Y yo no sé de qué darme quieta Si me olviden de irme a tirar ¡Jala! Haciendo mucha rueda Esto es una detracción para el error del sistema Y nosotros somos una resistencia Y no nos vamos a esconder ¡Pasiciones! Este es un momento maravilloso Escuchadme todos Este es un operativo muy complejo Así que vamos a deshacer la concentración nuestra Esta vez Ya tenemos nosotros ya atreva ¿Qué pasa? Está bien, tiene Tampoco un espacio crítico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo lo que sería el final del atraco Eso es un hermano Es un hermano Cosa, cosa, pa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.